¿Cómo pudiste mirar lo mejor? Si en mi vida nada era bueno, comparaciones yo he tenido. Mil errores que yo he cometido, avergonzada prefiero esconderme para no tener que ofenderte. Me diste una razón para jugar, me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía alcanzar, pero ya estabas tú para levantarme. ¿Cómo fue que lo hiciste por mí? Si en mi vida nada era bueno, tiempo yo no pensaba en ti. Fue tan duro tu sufrimiento, pero no hiciste para darme una vida, esta vida que ahora yo tengo. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad.